¿Qué es el tipo de mordida? Ahora se dice que no hay que tener metales en la boca, que el mercurio es malo, que es tóxico. Mucha gente por estética también pues ya no gustan tanto. Lo que ha sido muy bueno a través de los años, que ha sido el mejor material de restauración, han sido las coronas de oro. El oro es muy maleable, tiene un desgaste muy parecido al de los dientes. Se pueden hacer reparaciones muy precisas, pero bueno, no es un material estético. Pero en durabilidad, en un trabajo bien hecho, es excelente. Gracias. 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 Gracias.